Hoy día, pareciera que ha perdido el rumbo, la brújula. Acordémonos que el capitán cuando anda en alta mar también pierde la brújula, también pierde la ubicación, también pierde. Aún los que andan en el mar se dirigen por una estrella, la estrella del norte. Pero cuando está nublado, ¿quién nos guía? Siempre andan una brújula y andan un mapa. Y cuando buscan la brújula, acuden a la brújula y buscan en el mapa en qué dirección van, ellos llegan a Puerto Seguro. Jesús. Jesús vino a este mundo para darnos la dirección correcta, porque Él dijo, yo soy el camino. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús viene a ser la brújula, el punto central de la brújula que nos va a dirigir a Puerto Seguro. No dejemos que nada de este mundo nos aparte de la dirección que llevamos para con el Padre. Porque cuando usted empieza a buscar otro medio, usted pierde el ritmo, pierde la guianza, pierde el punto de llegada. Y Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí, ustedes no podrán llegar a ningún lugar. Porque dice, hay dos caminos que al hombre se le presentan en la vida. Oiga bien, hay dos caminos. Uno ancho y uno angosto. Muchos estarán buscando la verdad por el camino ancho. ¿Cuál es el camino ancho? Aquel camino que le ofrece a usted todas las libertades que usted quiere agarrarse. Todas las libertades que usted quiere agarrarse. Cuando usted dice, es que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer esto, otro, que yo puedo hacer esto. Es que a mí el pastor no me va a mandar, a mí el pastor no me va a decir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Pues ese camino es el ancho. Eso, usted que dice así. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que evitar. El llegar a ser como nosotros creemos. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su final, dice la Escritura, es camino de muerte. Jesús dijo, pregunten por las andas antiguas. Pregunten el buen camino. Pregunten por dónde tienen que ir. Por dónde caminaron sus antepasados. Y caminen por él. Porque cuando ustedes caminen por ese camino, entonces van a encontrar la rectitud de la vida. Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y él es el camino. Él es la verdad y es la vida. Yo le puedo venir a predicar cualquier verdad mía. Pero esa no es la verdad que usted necesita. Sino que la verdad que usted necesita es que solo en Jesús hay salvación. Y solo Jesús es el camino al Padre. Y solo Jesús nos lleva al Padre. Él dijo, cualquier cosa que ustedes pidan al Padre, creyéndolo y pidiéndolo en mi nombre, lo recibiréis. ¿O no fue así que dijo Jesús? Claro que sí. Entonces, hermano, la iglesia tiene que ubicarse nuevamente. La iglesia tiene que volver al camino. Tiene que buscar la verdad. Tiene que buscar esa verdad que solo está en Jesús. Y de que solo Él nos lleva al Padre. Ninguno que se crea más que otro nos va a llevar al Padre. No, nadie, 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 nadie. Aquí es solamente Jesús. Y Él nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe hacia toda verdad. Y dice, y la verdad os hará libres. Amén. Pautas de vida para bendecir tu vida. Les saludo a su hermano en Cristo, Rubén Pérez. No, nadie, 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 nadie. Les saludo a su hermano en Cristo, Rubén Pérez. Les saludo a su hermano en Cristo, Rubén Pérez. Les saludo a su hermano en Cristo, Rubén Pérez. A los que estamos aquí. Otra vez. Quiero levantar a su hermano en Cristo, Rubén Pérez. Creo en ti, Jesús. Bendito. 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 Creo en ti, Jesús, y lo crearás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, maravilloso Hijo de Dios. Quiero levantar de mis manos, maravilloso Jesús, poderoso Señor. Llega este lugar de tu presencia, y antes de ver tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria.